Buenas, soy María Dolores Rodríguez y estamos aquí, somos de las Agustinas, estamos aquí a las puertas del Parlamento para apoyar a los compañeros de INFOCA, puesto que sufren la misma precariedad que sufrimos nosotros, nuestro colectivo, que estamos luchando por los cuatro meses que nos deben y que no podemos asistir a nuestro puesto de trabajo y en la calle donde está la lucha. Y nos apoyamos unos a otros.